El Dios que nos invita a tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, un fariseo invitó a Jesús a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavará antes las manos de comer, pero el Señor le dijo, así son ustedes los fariseos, purifican por fuera la copa y el plato y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Insensatos, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien como limosna lo que tienen y todo será puro. ¿Cuál es la verdadera pureza? ¿Cuál es la que agrada a Dios? ¿Cuál es la que nos señala entre el elenco de consejos para llegar un día a su reino prometido que conocemos como el sermón de las bienaventuranzas? En esa escena nos dirá a los discípulos de ayer y a nosotros hoy felices los limpios de corazón. Tenemos a veces, como los fariseos de ayer, unas búsquedas de pureza legalistas, un cumplimiento normativo de ciertas cosas, pero olvidando el espíritu de esas normas. Pidámosle al Señor en este día, por la intercesión de Teresa, de Jesús, poder nosotros purificar el interior, hacer ese camino de conversión, entrar en las moradas más hondas del alma, para que podamos realmente aquietarnos, para poder decir que nada nos turba, que nada nos falta, porque si tenemos a Dios, tenemos la más grande de las purezas habitando en nuestro corazón. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga hoy, por la intercesión de Santa Teresa, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.